Bueno, ayer campeonado de Sporting Cristal y como vamos a hablar de volei, teníamos que traer a una hincha no solamente que juegue en Cristal, sino también un hincha de Cristal Sino alguien que reuniera todos los requisitos para estar el día de hoy en la noticia Todos los requisitos Todos, como dije, tontos ¿Por qué me está remera? No, al contrario, todo, porque hay que hacer esto un norte de resaltar los requisitos Gracias, tú siempre resaltando cosas mías Y hasta la piel que se me va la voz ¿Cómo está usted? Que me encanta que estés aquí Me vas a defender, vas a hacer fuerza conmigo, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras Ya fuiste ya ¿De qué? No creo ¿Cómo estás? ¿Has celebrado el día de ayer? Claro, claro Fue el estadio, por supuesto, ¿no? Sí, fue un partido emocionante y ver el estadio lleno yo diría, si un poquito de ese grupo va a ver, no serías fundamental De verdad, ¿no? Esa hinchada que se traslade al bonillo Exacto, sí, sí Ahí es tratando de llamar a los chicos que se acerquen, no he visto familia señoras, ¿no? Tantos chicos que pueden ir a ver el boli también ¿Fuiste, o sea, tú sola como jugadora de cristal o fueron otras chicas también de cristal al estadio? Fui con dirigentes de cristal y estuvimos ahí Ah, ok, perfecto Tú sabes que habíamos la lista de invitados Entonces, decía la Peque, Susana de Guadaville y Oscar decía, no voy a llegar la Peque porque se ha quedado celebrando No, no, no ha sido celebrar, ¿no? Cierto, todo por venir el día de hoy, ¿no? Exacto, no, no hay responsabilidades, ¿no? Entonces, no, aparte es cosa de ellos, ¿no? Es celebración de ellos y ya Verdad A cristal a veces se le pide en el fútbol no solamente resultados, sino cómo juega cristal ¿En el boli también pasa eso? ¿Se les pide un tema de cómo o no importa que ganar como sea? No, es que el boli es diferente Yo soy diferente, pero digamos ¿Cómo tú sientes que la dirigencia o el equipo en sí? O sea, ¿tiene eso también el equipo de boli? Sí, tienes que saber cómo jugar también porque yo creo que es diferente porque en el boli te exigen más y te piden que seas más perfeccionista en tu técnica En cambio en el fútbol yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si no juegas bien, pierdes Pero por más que hagas el esfuerzo a veces, ¿no? El otro equipo tiene muchos más errores y eso te permite ganar Pero si en el boli no haces bien, pues pierdes los partidos Claro, aparte ha existido una tendencia con Sporting Cristal todos estos años que tiene, lo hemos dicho, chicas talentosas consigue buenos resultados pero justamente lo que decía Oscar el cómo nos termina de redondear, ¿no? Y ahora Walter Lund va a tener esa tarea Estábamos repasando los resultados, por ejemplo y siempre ir al 3 a 2 termina desgastando el equipo Empiezan a veces ganando, empiezan muy bien y sueltan y esos baches, ¿no? Tú debemos renegar, Peque, ¿no? Como lideresa dentro del campo ¿Qué sucede? ¿La juventud sigue pasando factura a alguna de las chicas? Sí, lo que sucede es que como verán, el equipo es totalmente nuevo Entonces, tratar de cohesionar todas juntas es bien difícil, ¿no? Y aún así para casi todas es su primer campeonato Como titulares, entonces el hecho de la presión, la gente Tener ya la responsabilidad de querer hacer las cosas bien también pasa factura, ¿no? Entonces creo que de a poquito vamos a ir avanzando en ese aspecto Ahora, ¿cuál es el objetivo de Sporting Cristal este campeonato? Sinceramente, el objetivo fundamental Desde un comienzo primero, estar entre los 8 Y pelear para estar entre los 4 Yo creo que de a poquito se avisa que hemos mejorado bastante Y con la llegada de los refuerzos también Entonces, creo que la estructura ahorita del equipo está mejorando bastante Y de hecho han habido sorpresas, ¿no? Como en el primer partido Claro, ustedes le ganan al Chírculo 3 a 2 Y acaban de ganarle también a Vallejo 3 a 2 Y acaba de llegar un refuerzo, ¿no? Merillén Serrano, que es venezolana, de 1 metro 93 de estatura Pero muy poquito tiempo como para ver A ver, la real dimensión de su aporte, ¿no? ¿Dos días? ¿Dos días? Ella llegó el jueves Entonces pudimos entrenar con ella el jueves y el mismo sábado en la mañana Entonces, yo creo que lo fundamental ha tenido que Tener conexión con la armadora Pero en dos entrenamientos no es posible, ¿no? Entonces, por eso es que se ha visto bastante errores, ¿no? Entre ellas dos Pero yo creo que si le damos mucho más tiempo en el entrenamiento Se van a conectar perfectamente Dicen que cuando un equipo viene embalado Como el caso de Alianza, por ejemplo La para le hace mal Y que un equipo que no viene tan bien La para le hace bien ¿Cristal le hace bien o le hace mal? A ver, primero que Cristal no va a parar Seguimos entrenando No hay 30 ni 25 Igual seguimos No viajas No, no viajamos Nadie va a viajar Nos quedamos todas Y creo que la para simplemente va a ser en cuanto al juego En partidos, ¿no? Pero creo que dentro de este tiempo va a haber un partido de práctica Entonces es como que vamos a seguir continuando, ¿no? Porque creo que no estamos totalmente bien como para estar parando, ¿no? En cambio, si seguimos seguiendo, las cosas van a mejorar ¿Con quién es el partido de práctica o con qué equipo? Eh, no lo sé Porque ese trío va a ayudar bastante al equipo Y se nota, ¿no? Se ve en los partidos Corayma también ahí, ¿no? Ah, bueno, pues Coray es de ahí Ella es de la casa Ella está ahí Tienes razón, Peque Ahora decías Cristal es un equipo nuevo En el tema de acoplarse Son chicas jóvenes también, ¿no? Está entrando Kiara Está Flavia Que deben tener 16 años aproximadamente Claro, 16 años Pero también tiene una armadora Que es de las canteras Pero también es bastante joven, ¿no? En comparación a las armadoras que están en otros clubes ¿Ves un reto mayor por esto en Cristal? Sí Desde principios ya de esta temporada Sabíamos que el reto iba a ser grande En cuanto a individualidades Y en cuanto a jugadoras Y el hecho de la responsabilidad que le cae a Lucía En este campeonato es fuerte Entonces tratamos de ayudarla nosotras también Las que ya tenemos bastante tiempo Darle confianza, ¿no? Porque me imagino que Ella entrar al campo Saber que todo funciona en base de ella También es una carga fuerte Pero yo creo que Lucía lo va a realizar bien Ahora tenemos ahora ¿Cuál carácter has venido acá? Con tu ropa deportiva, ¿no es cierto? Ahora vienes con la ropa laboral ¿No es cierto? Por supuesto viene del trabajo Y después vas a continuar con tus labores Te pregunto El hecho de ser deportista Y jugar en un equipo de vole Y tener una selección ¿Te ha ayudado bastante En el ámbito laboral? ¿O el ámbito laboral Te ha ayudado bastante Dentro del campo de juego? En realidad los dos Porque yo creo que mi experiencia Como deportista Me ayuda actualmente En mi trabajo laboral Y mi trabajo laboral También me ayuda En cuanto al volei Ya que estoy en contacto Permanente con los deportistas Funcionadores Yo creo que he hecho un buen match Ahí Una mujer que le gustan los desafíos Pues, ¿no? Está bien Ahora, siempre hablamos con Oscar De que la tendencia está justamente En contratar a gente vinculada al deporte ¿No? Porque puede trabajar bajo presión Y todo ello Ahora, Teque Te quería preguntar lo siguiente Todos los años Hay una pugna por salir Como la mejor libero ¿No? Siempre tenemos buenos liberos Pero este año Hay muchas liberos Algunas que debutan En esta posición Y estamos viendo De que Le sacan a ella Y no salen del error Y obviamente en el volei Como en cualquier juego colectivo Si tú ves que Hay una jugadora Que ahí está flaqueando Vas a incidir en ella ¿Qué consejo les darías a ellas? Por ejemplo ¿No? Muchas de ellas salen frustradas De la cancha ¿No? Y hay muchas responsabilidades Sobre sus hombros Sí, yo creo que ahora El tema del libero Es mucho más presión Porque hay muchas más personas Que la están realizando bien Pero yo creo que es perseverancia Si quizás a estas chicas Es su primer campeonato Creo que el primer campeonato Es donde vas a experimentar De todo ¿No? Entonces parte de esa frustración Para adelante Va a ser un buen Un buen este Augurio ¿No? Porque ya vas a pasar Esa transición Simplemente que Que respiren y continúen Porque nada Ganas frustrándote Te siento relajada Sí No, está bien Está bien O sea, te siento relajada Y justamente bajo esa perspectiva Te pregunto El cristal de hoy Que es nuevo Que tiene muchas jugadoras nuevas Y que lleva por su tiempo No sé, cohesionarlo ¿Tiene menos presión Que el cristal del año pasado? Sí y no No porque Creo que Que en este equipo No hay Estrellas Por decirlo así Creo que se ve Que es un equipo bonito Y cada una hace su chamba Y presión Sí porque Sabemos que tenemos Las chicas Suficientes Para realizar Un buen campeonato ¿No? A pesar de que Que se dijo Creo que al principio Que Cristal Se iba a desmantelar Y todo lo demás Pero Creo que el equipo Está bien bonito Y ya sabemos Que Que podemos dar un paso más Cristal Se va a desmantelar ¿Tú tenías oportunidad De ir a otro equipo? ¿O a otros equipos? Bueno Siempre hay la oportunidad Siempre ¿Y qué marcó Tu decisión De quedarte en Cristal? Incha La camiseta Sí pues eres hincha De todas maneras Y ahora eres líder Dentro del campo también Es decir siempre Has tenido ese liderazgo Me refiero Pero Ahora se nota mucho más ¿No? Sí Es que yo he pasado Por lo que ellas están pasando Entonces yo sé perfectamente Que podré Que puedo darles a ellas Entonces Yo sé que si tú eres Algunas se manejan Bajo presión Y algunas no Entonces Saber llevarlas Yo creo que es lo mejor Que uno puede aportar A ellas Aparte de Bacamerín Bestia de desastre La geni doña Vara Ha llegado Viene a poner orden Viene a poner orden Está bien Peque Para este campeonato Bueno ya Va a reanudar Ya el próximo año El 7 de enero Pero De lo que has visto ¿Qué servicio Ahora En este momento Te parece el más complicado Para hacer tu primer toque de balón? Bueno De estos Solamente He visto Mis partidos Este Y de los 3 Ay ¿Alguno te pareció así? Tal vez de ninguno O no Todavía no No te han puesto prueba todavía No Quizás uno de ahora último De una niña Yanaya Yanaya Nos complicó bastante Pero de ahí Todavía no he visto uno Espero que no llegue tampoco Que se quede así Que se quede así Está bien Entonces no pueden viajar Entonces lo pasan en familia Navidad Las chicas se juntan Y todo bien Concentradísima Listo Que bueno Gracias por estar con nosotros Por haber cortado tu celebración Lo agradecemos Lo agradecemos mucho Te ha sido un break Nada más Después continúa con la celebración Exacto Está bien Está bien Bueno gracias Que te vaya súper bien 2017 ya en el boli De todas maneras Gracias a ustedes Te centradito Te vas por los eventos Ok Y el pedido Para los hinchas de cristal Que vayan a Albonilla Ah Sí ¿A dónde me diré? Ah Por favor Encima también ya como comunicadora Esta chica Bien No a ver Y ahora sí No quería decirle a los hinchas de cristal Por favor Nosotras también somos parte de ustedes Y que vayan a vernos Hace dos años Me acuerdo que iban Pero han dejado de ir Creo que lo que nos caracteriza al fútbol También es al boli Entonces nada Espero verlos en Albonilla El 8 Yo voto por ella Perfecto Ahora En el equipo hay visto Un jefe de marketing Algo así o no Ahí sí alguien que se encargue de eso De movilizar las barras No Yo sé que soy Le doy una cosa A todos los chicos Que están saliendo a la universidad Que han estudiado marketing Marketing deportivo Hay puestos en los equipos de gole Hay puestos en los equipos de gole Lo hemos de decir La chica de regatas Igual Tiene un club que podría ir Mientras más Y no va En cristal Igual Están motivados los chicos Creo No sé qué pasa No, sí Simplemente una firma de autógrafo De las chicas Al salir del boli Y listo A la gente ¿No es cierto? Una foto con la frente Imagínate Siempre damos fotos ¿No es cierto? Es más Ya no va Tampoco la mascota de cristal Que hacía duelos Con la mascota de alianza Y que hacía fiesta Antes de Pero creo que eso en general Porque tampoco veo A los hinchas de alianza Tranquila En 2017 Si no haya gerente marketing En los equipos Acá vamos a hacer campaña Marketing deportivo Para el gole Usted tranquila Sí, claro que sí Ahora si Nos seguimos bien De chorrar algo No es problema No, pero que gracias Un besote Que la pases súper bien Gracias Feliz fiestas a todos Pásala bonito Peque Que está bien Gracias por haber venido El día de hoy O sea que va a ser El próximo año Yo sí voy siempre ¿Ah, fuiste? Sí, hoy Yo fui Voy e iré Siempre vas Ya, está bien Vale Vamos a cerrar este bloque Pero estamos con más Aquí en Central